Ramón Rabero Corremilones. ¡Presente! ¿Quién le busca? Tiene usted una visita. Que pase. Señor, puede usted pasar. Hombre, hombre... Ramón, valga de Dios, valga del Señor, hombre. Valga de ser el susto que me has dado. El susto que me has dado. ¿Tú te crees que me dicen que están llevando capreso? Pues claro. ¿Pero qué es lo que has hecho, muchacho? Pues yo no he hecho nada. Buscaban a un viejo que había robado el casé en el coche de un turista y el coche me han traído aquí. Y digo yo que yo no he hecho nada, que yo no he hecho nada. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame, cuéntame. Yo es que me he dado el retrato de tu rubor. Y sí, efectivamente, un viejo con gorra y gafas. Pero vamos, yo no lo he podido detallar bien, porque todas las gafas que no he pasado la revisión, como te dan una hora para seis meses, pues no. Hay que reconocer que he exclamado a ti. Si le das la vuelta, lo verás mejor. Claro, como lleva las gafas de... No, por este lado no es, porque por este lado se parece a mí. ¿Tú qué opinas de eso? Hombre, la policía sabrá lo que tiene que hacer. Y si estás en prisión, pues será por algo. Un año, un año y un día que me ha caído aquí, Tomás. Un año y un día. Un año y un día. El día ya los cumplió, así que te queda la mitad de la condena. Ya, a ver. Supongo, supongo que habrás tenido el detalle de haber traído en esa bolsa algo por tu amigo. Pero, hombre, Ramón, Ramón, la duda ofende, hombre, por Dios. Habrás tenido el gesto. Pero, ¿cómo no voy a tener el gesto, hombre? Por Dios. ¿Tú te crees que sabiendo que te vas a podrir aquí, entre cuatro paredes... Aquí tienes. El queso. El jamón. El tabaco. Y pan, si quieres. Toma otro poco. Si no me has dado nada, ¿eh? Pero he tenido o no he tenido gesto. Venga, hombre, te ríes de mí hasta estarlo a presa aquí. Es que es la compleja de la toma. O sea, digo, voy a estar aquí un año y un día. A no ser, claro. ¿Qué? Que alguien... No, pero esto es una locura. Pero esto es una condena de fianza, ¿no? ¿Esto? Pues ya está. ¿Tienes solución? ¿Tienes fianza? Sí, pero a ver quién va a pagar la fianza. A mí no me dejas. ¿Aquí están los amigos? Vamos, a ver, a ver. Amigo contigo hasta que hay un duro por medio. En ese momento se perdieron las amistades. ¡Tú me lo ofendió más en mi vida! ¡Venga, coño, Tomás! ¡En mi vida me lo ofendió más! ¡Venga, Tomás! ¡Cuestionando! ¿Tú te crees que yo voy a ser capaz de una jugada tan sucia? Mira, me voy. Pues claro, pensándolo bien. Me voy. Todo esto me duele a mí. Pero no queda más remedio, Tomás, de confiar en ti. Pero sepas que aquí, ahora mismo, Tomás, va a mi libertad en juego. ¿Comprendes, Tomás? Va a mi libertad en juego. 501.000... Pero hay de 500, vamos. 2.000... 3.300 euros de la fianza de mi libertad. Pero Tomás, me vas a bailar ahora, hombre, ¿eh? Lo siento, Ramón, pero creía que ibas a ser capaz de hacerte el recao. No puedo. ¿Por qué estás hablando? ¿El qué? ¿Que te vas a ir a los cuartos jugando con mi libertad? No, que me voy a ir, no. Que me he ido. ¡Corrupta! ¡Corrupta! ¡Corruptible, Gordia! ¡Ábralo fuerte, el corruptor! ¡Corruptible, Gordia!